Hola, buenas. En este nuevo capítulo vamos a hacer un object track. Como podéis ver, tengo ya la cámara resuelta. Os la pasaré en un archivo en este capítulo. Vale, como veis, están proyectados los puntos sobre el suelo. Está bastante decente. Y lo que vamos a hacer ahora es un object track del objeto que esta chica lleva en sus manos para después sustituirlo por el objeto que nosotros queramos, una espada, por ejemplo, o más bien un arma, una especie de arma futurista. Vale, para ello, una vez tenemos la cámara resuelta, lo que hay que hacer es crear un nuevo grupo que automáticamente va a ser el grupo del object track. Nos venimos aquí, add new, point blue, y vemos que ahora mismo se llama object. Lo que tenemos que hacer es trackear puntos 2D, de nuevo, pero para ello tenemos que seleccionar primero el grupo. Vemos que los anteriores puntos no los vemos porque están dentro de la cámara, dentro del grupo de la cámara. Y estos puntos de la cámara nos van a afectar a la... va a afectar solo la resolución de la cámara, no los puntos que tenemos aquí después en el object track. Bueno, espero que quede claro ahora en cuanto empecemos a seleccionar los puntos y resolverlo, porque sin verlo es un poco más difícil. Pues simplemente creando un nuevo grupo, con botón derecho encima del point group, nuevo point group, que se llama object. Nos pone que tenemos cero puntos. Y ahora vamos a empezar a trackear igual que anteriormente. Vamos a seleccionar puntos de contraste, aquí en el objeto, y vamos a empezar a trackear. Voy a ir seleccionando primero los puntos. Vale, voy a crear primero los más evidentes, los que son de color, rojo y verde. Se puede intentar también utilizar el tracking mode de marker, utilizando un chroma, por ejemplo, con los image controls para los puntos verdes, igual los rojos también funcionaría. De momento voy a dejarlo en pattern, porque probé y creo que funciona de manera bastante bien, suficiente para lo que tenemos que hacer nosotros. Vale, y ahora voy a marcar los puntos, las bolas blancas grandes. Vamos a ver qué es. Estas dos últimas y ya empezamos a trackear de nuevo los puntos 2D. Voy a ir al primero, voy a hacerlo casi de uno en uno porque he probado antes y hacerlos todos a la vez que me funcionó, voy a empezar probando. Habrá que hacer posiblemente bastante trabajo manual en esta parte cuando empiece a girarse. De todas maneras, la superficie de tracke no es ideal porque el software piensa que esto es plano, entonces se está moviendo a través de su superficie, que es una esfera. De todos modos, como tenemos unos cuantos puntos, nos va a ser suficiente para analizar el movimiento de rotación que tiene en esta parte. A ver hasta donde puedo llegar con este punto y posiblemente le diga que se acaba ahí y lo recupere más adelante. Le voy a decir que entra aquí y lo voy a recuperar más adelante. Aquí que se ve entero. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es ocultarlo. Vale. Voy a salvarlo y voy a abrirlo en la otra versión de ThreadEqualizer, que es la Personal Learning Edition, esta es la versión anterior. Voy a parar un segundo y continúo en esa otra versión.